Estás ahí, nadie respondió, y él, es lo que dije, no ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando, pasó hacia el corredor, y luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una almura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala de estar y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo, con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado.